Incumplen acuerdos con músicos. Luego de dos semanas en las que representantes y directivos de las agrupaciones del coro y orquesta del estado tuvieran una reunión para llegar a acuerdos con las autoridades, hasta ahora no se ha llevado a cabo el pago que se adeuda desde el mes de julio para la mayoría de los músicos y desde enero y abril para algunos otros integrantes. Cabe destacar que son 100 los afectados, donde algunos de ellos se han visto afectados ya por COVID-19, por lo que no tienen ningún recurso para resolver su situación. Hemos venido batallando con el pago, llevamos casi para tres meses sin pago alguno. Se hizo una huelga de hambre hace tres semanas aproximadamente, donde hicimos una petición muy específica que era que se les pagara a los chicos de la orquesta de cámara y del coro. Una huelga de hambre que duró aproximadamente nueve días y llegamos a unos puntos de acuerdo muy específicos. El más latente ahorita que nos está afectando como gremio de músicos es la cuestión de que no tenemos fuente de empleo y esta es para muchos de nosotros, esta es nuestra única fuente de empleo y la idea que queríamos hacer es que se liberara el pago. Ellos pusieron una condición que era la de mandar un video, el cual ya se hizo y constantemente la versión sigue cambiando y estamos muy desconcertados porque primero era una razón, ahora es otra. El Instituto Cultural, que es quien ya tiene el recurso, argumenta que el Consejo Artístico del Estado se tiene que juntar para aprobar todo esto y estamos pidiendo que se nos atienda, que se libere el pago. Por ahí ya tenemos gente afectada también dentro de la agrupación con COVID y que no tienen un recurso económico para resolver su situación. Entonces, pues estamos apelando a la sensibilidad del gobierno, al apoyo de la sociedad a resolver este conflicto. Se acordó que en cuanto se mandara el video se liberara el pago. Después ellos pusieron una fecha que fue este viernes pasado y estuvimos esperando ayer y antier y no se ha liberado. Somos alrededor de 100 personas afectadas y estamos tratando de llegar a acuerdos. Nosotros tenemos toda la voluntad de llevar esto a un buen punto, donde las dos partes sean beneficiadas, donde no seamos afectados ni ellos ni nosotros. Solo que ahorita por el momento, por la pandemia, por la situación del gremio de músicos, a nosotros se nos vuelve más crítico. Un día más para nosotros representa una situación más compleja porque es no tener el recurso para un sustento. Sobre todo que la mayoría de los músicos a veces trabajamos en grupos versátiles, en misas, en otros eventos de índole de entretenimiento y ahorita todo eso está cancelado. Entonces, todo se reduce a una fuente de ingreso muy pequeña y esto es muy vital para nosotros. Es un recurso muy, verdaderamente muy pequeño. Hay gente que está ganando de mil a dos mil pesos por kilo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!